Ah, mira, aquí está el botoncito Vergonero, véndeme cosas, por favor Los medallones, pero si no hay medallones Ah, el chemical acid Es como la granada cegadora, así que A ver, creo que necesito... Bueno, curas ya no necesito Vamos a tocar... La broken, o no Más daño Yo creo que sí, porque si aparece otro megawaris Necesito... La broken A ver, más daño y más capacidad Y que demore menos en recargar Porque demora mucho Ah, pero esto no aumenta nada Bueno, no importa Ahora sí, vámonos No se me queda nada Eh, no El botón se ponía acá, cierto Sí Eh, por acá ¿Por dónde era? Era por acá Era acá Creo que di una vuelta media rara, o no Eh, sí Di una vuelta media rara Pero bueno El botoncito se pone acá A ver qué dice La descripción Eh, ta-ta-ta-ta Ok Ah Mira esto Esto se parece Le hago así Y le hago así Sí, es como La parte del Las cositas azules O sea, cuando En el capítulo 1-2 Antes de llegar A la casa Donde Ada Eh, salva a Leon Eh, ok Esto Así Y salimos Algo arriba Algo, nada Eh, y eso Y eso Eh, eh Ah Mira es un error Es un error Del Del mod Bueno Porque a ver Me acuerdo que Cuando se usa eso Es Eh Antes de entrar al castillo Cierto Sí Y ahí hay Eh Una torre Y creo que Por eso no se nota A ver Creo que igual Podría haber comprado Un chemical acid Para Los cuervos Pero bueno No importa Es que A ver Si disparo Voy a gastar munición Y no quiero gastar munición Y si voy a comprar ¿Qué me va a costar? No me cuesta nada Ir para allá Eh No Mejor no Me da flojerita Ir para allá Y además que el video Se alargaría mucho A ver si tengo suerte Y Toma eso Bien Y toma eso No 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 Bueno Supongo que Los cuervos tienen Eh Dinerito Y munición Así que Tampoco es tanta La cosa que me dan El loot Nada para acá Uy Uy Que genial Algo acá arriba Nada Nada Oh Oh Que genial Esto 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 Rompe Y ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah Mira ahí está A ver Creo que Voy a usar a este tipo Para que Me ayude A ver si es posible Ah Mira Tenemos eso ahí Vengan para acá Vengan para acá Toma eso Y explota Hola Hola Mira tenemos ahí Algo pero No puedo A ver A ver A ver Ah Mira tenemos esto aquí Ah Tenemos Misión Excelente No 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 A ver No 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 Uy Casi me da Al cielo León Eso es Bien A ver Tengo que Hacer que lance La cosa Acá Ven para acá Ven para acá No No A ver Creo que Debería volver Porque no sé Si tenga que volver Después No 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 Corre León No Me dieron Me dieron Estoy herido Estoy herido De gravedad A ver Tengo 15 De munición De pistolita A ver Sube León Sube León Sube León León No 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 Carga León Carga León Pero más rápido León Más rápido No Toma eso No 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 Toma eso Toma eso Bien A ver A ver León Rápido León Carga Eso es Ahora Toma eso Y Toma eso No 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 Toma eso Muere Muere Muérete Muérete No Al suelo Muere Muere Maldita Placa Serosa Carga León No Soy de munición A ver Toma eso No 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 Estoy herido Estoy herido De gravedad A ver Y No 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 Suéltame 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 Te digo que me sueltes Que no entiendes No No Voy a ser Uy Munición Mucha munición ¿Por qué hay tanta munición por acá? No 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 A ver Lánzalo acá por favor Lánzalo acá por favor No 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 Eso es Eso es Excelente Justo lo que quería Bien Ahora Entonces Arrójalo acá Arrójalo acá Eso Eso es Ahora Bien Se murió El El de la flaca Vale Ahora sí Vámonos para acá A buscar La cosa que estaba brillando ahí Ah Pero parece que no puedo subir O sí Eh Sí o no Ah sí Mira aquí está Y algo por acá Habrá o no Algo Algo Nada Nada No hay nada Ah Ah Mira Tenemos a alguien acá Pero ese parece que Ah Mira tenemos eso ahí A ver Y voy por acá No por acá Bueno Vámonos por acá Ah Es por acá Ah no Mentira Acá no es Algo arriba Algo Algo Nada Nada A ver Ese lo dejaré vivo Por si acaso Por si en algún momento Lo necesito Creo que es para acá O no Parece que sí Pero A ver No 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 Tenemos un báculo Vengan para acá Vengan para acá Vengan para acá Por favor Acérquense Acérquense Tú Arde No 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 Te murió Te murió ¿Qué me dejó? ¿Qué me dejó? ¿Qué me dejó? A ver Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Eso es Eso es Ahora explota Excelente Así me gusta No No Arrójalo 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 Eso es Excelente Muy bien Gracias Gracias ganadito Por ayudarme Faltas tú Muérete Ese Ese parece que se reemplazó Por el Por don Esteban Don Esteban Creo Me parece Me parece Me parece Que es el Ganado De pelo blanco ¿O no? Creo que sí Porque parece que no lo he visto Así que Creo que se reemplazó Por ese Y creo que sí Porque a ver El sonido que hace Parece que es el mismo ¿O no? La voz Un venganado Muérete Muérete Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Pero a ver A ver Ahí sí No No Arde Arde Quémate 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 Listo Ahora sí Vámonos A ver A ver Por acá Eso era Lo que querían No 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 A ver Necesito que vengan Para acá Tú Arde Ah No Vengan para acá Vengan para acá Vengan para acá Acérquense Acérquense Vamos Acérquense Acérquense Vamos Vamos Acérquense Eso es Tú sigue ayudándome Por favor No Se apagó el fuego Arroja 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 la cosa Arroja la cosa Por favor Arroja la cosa Arroja la cosa Arroja 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 la cosa Hombre Eso es Casi me explotan Toda la cara Arrójalo Eso es Bien Bien Ah mira Aquí viene otro más No 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 Eso A ver Ah no Ahí está don Esteban Entonces Parece que sí se agregaron Nuevos enemigos O sea Me refiero a que No se reemplazaron por otros Por los que ya estaban Sino que se agregaron Creo Me parece No Vamos Arroja Eso es Ahora Explota Gracias Eres un gran ayudante Oye Ganadito Yo no tengo que hacer Nada Absolutamente Nada Creo que acá ya no hay nada Cierto Eh No Acá no hay nada El mod está Increíble Está excelente Me encantó el mod A ver Creo que a ti sí Debo eliminarte Estás ahí arriba Molestando Deja de molestar Maldito insecto Infeliz ¿Ves? Por acá Algo Algo Nada Ya tenemos acá No 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 explotes No explotes ¿De dónde viene eso? Ah No Uy Casi 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 Me explota En toda la cara No 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 A ver tú Ah no Este se reemplazó por el Por don José o no Pero parece que ya lo había visto antes ¿O no? O a don José Es que no he visto A ver si no lo veo en un buen rato Significa que sí se reemplazó Pero parece que no Porque a ver He visto A ganados parecidos al A don Diego Creo que sí se reemplazó Significa que sí se agregaron Bueno Ya veremos No Ahí está Don Diego Creo que sí Entonces sí se agregaron nuevos A ver Tengo una idea Pero no Lo que pasa es que A ver Ven para acá por favor Ven para acá por favor Ven para acá por favor No 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 Me voy a morir No me quiero morir Estoy muy joven Para morir A ver Tome eso Bien 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 A ver Y, ¿qué fue eso? No, pero, ah, pero Leon Esquiva el Haya Leon Tienes que esquivar el Haya Leon Uy, casi me explotan Toda la cara A ver Leon, vamos a ver Munición, 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 mucha munición Excelente Un chemil, un chemil, ¿cómo se llama? Chemical, chemical ácido Ácido químico ¿O no? Creo que sí Vamos a ver qué me falta acá El mapa creo que no funciona No, no, funcionó ¿Cómo que rompí siete? ¿Y en qué momento rompí siete? Parece que son las cajas No, 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 no No, 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 no Eso sí que no me gustó Uy, ¿y para acá qué hay? Es genial, es genial, vamos a ver qué hay acá Como que aparezca el Mega Uarris Creo que tenemos que ir para acá o no A ver Eh, pero, momento Que se puede crashear el juego Ojalá que no Debería volver Tengo miedo de que se crashe el juego No, no, no A ver, tú Muere A ver, a ver, a ver No, carga Leon No Eso es Bien A ver Vamos a venir para acá Momentito 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 Creo que Ya no se puede más O sea, creo que Si es para acá Porque acá Si me doy la vuelta Llego acá Llego acá Y llego acá Y no hay nada ahí Y para allá tampoco No hay nada Eh, veo algo ahí Veo algo rojo ahí ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos para acá Vamos para acá Me gustaría ir a guardar Porque igual Tengo miedo de que se crashe el juego Ahí está otra vez El tipo ese A ver Tú Tipo Te voy a eliminar No 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 Se murió Se murió Bien Vámonos A guardar Porque puede que se crashe el juego Y yo no quiero eso No quiero que se crashe el juego Y ahora ¿Cómo salgo? ¿Es por acá o no? Parece que sí Uy, ¿y esto? ¿Y esto? Una puerta de bajada Pero no se puede usar Eh, ¿y esto qué es? ¿Se podrá? No, no se puede Pensé que se podría Pero no Bueno Vamos a guardar Esto lo hago más que nada Por si el juego se crashea Porque si Entro por la puerta roja Puede que se crashe el juego Y pues No me gustaría empezar todo de nuevo ¿Siete o no? Sí, parece que conseguí siete Check Uy, qué genial Es Muy genial lo que hace Corazón Corazón Bueno, para los que no sepan Corazón Es el creador del mob Así que vayan para allá A suscribirse a su canal Jueguito Por favor No te crashees Por favor Por favor Uy Pensé que se iba a crashear A ver Pajarito Muérete Por el bien Del avance del juego No, no Toma eso Uy, uy Casi se queda pegado al juego Ah, mira, mira Qué bien A ver, a ver, a ver Pajarito, toma eso No, no, no Eh, la cosa sigue allá ¿Por qué sigue subiendo? A ver, a ver, a ver No Eso es Estoy acá Excelente A ver Tampoco quiero Gastar toda la munición Disparándole a estos Pajarracos Y toma eso Eh, no Voy a fallar No, no, no Toma eso Ya, no, no Ya, ya Nada más Nada más Porque si no Voy a gastar toda mi munición Eh, mira Hay un pajarito ahí Pajarito Pajarito Pero ¿Qué pasa? Pajarito No se puede Golpear a este pajarito Bueno, no importa Vamos a guardar La cosa sigue subiendo, ¿no? Parece que Ya ha desaparecido de la vista Pero bueno Son detalles solamente A ver Me queda más corto Si hago esto Ahora Ojalá que no se crashea acá Porque si se crashea Y estamos mal Por favor Juegito No te crashees Que ya llevo 18 minutos Grabando Y no quiero Se echa a perder todo Por favor No te crashees Ay, no, 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 no Excelente No se crasheó Hola, Bonero ¿Cómo estás, Bonero? ¿Cómo estás, Bonero? Vamos a guardar Y bueno Larguémonos Adiós, Bonero Que te vaya bien Cuídate mucho Pronto volveré por ti A comprarte más cositas Oye, Bonero Por acá Y por acá La cosa Volvió a subir, ¿o no? Yo creo que sí, ¿o no? La puerta Ahí está la puertecita Y desaparece Desaparece Y desapareció Se fue Se ha ido Pero bueno ¿Para qué vamos a fijarnos En los errores? Tenemos que disfrutar del mod Mira, tenemos un pajarraco ahí Pajarraco Toma eso Toma eso Eh, ya, ya, ya Se me fue, se me fue Ya, mejor no gastaré munición Pero En estos Sí que sí Por favor Dame más de Uno Bien Me dio más de uno Pero Momentito, a ver Al final me dio Lo mismo que gasté En matar A los dos pajarracos Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Por acá No se me olvida nada ¿Cierto? Nada, nada, nada Bueno Creo que No se me olvida nada Podak No se me olvida nada No se t Florbe No se me olvida nada Que se me olvida nada Gracias por ver el video.